Cerca Así fue saberte caer Eso se me va, no puede suceder Cari vuelve a poder caminar Ya no se me va, la quiero encontrar Una vez, otra vez y otra más Yo no espero más, la quiero controlar Una vez, otra vez y otra más Yo no espero más, la quiero controlar Esta sensación, la tienes tú también No sé qué pensar, no sé si me hace bien Tú tal vez, yo tal vez, tú quizás Ya no me hace bien, no quiero continuar Tú tal vez, yo tal vez, tú quizás Yo no espero más, la quiero controlar Tú tal vez, yo tal vez, tú quizás Yo no espero más, la quiero controlar Tú tal vez, yo tal vez, tú quizás Ya no espero más, la quiero controlar Tú tal vez, yo tal vez, tú quizás Ya no espero más, la quiero controlar Ya no espero más, la quiero controlar Tú tal vez, yo tal vez, tú quizás Ya no espero más, la quiero controlar Tú tal vez, tú quizás La verdad La verdad Luz subliminal, veo destellar luminosidad Tu asimilación, miel para los dos, luz artificial Puedo despegar sobre la ciudad, te puedo alcanzar Suelto la emoción, me siento mejor, te dejo avanzar Suelto la emoción, te dejo avanzar Suelto la emoción, te dejo avanzar Salgo hacia atrás pidiendo más Lo busco aquí, lo encuentro más allá No espero más, no quiero más No sé, no sé en qué pensar No tengo más, ni tuve más No he muerto aquí, ni vivo más allá No tengo edad, ni tuve edad Ni sé, ni sé dónde estarás No espero más de los demás No espero más de lo que puedan dar No sé si es menos o si es más No sé, no lo sé cuantificar No sé si puede equipararse a lo que sueles entregar A todo lo que sueles entregar No sé si puede equiparar a lo que sueles entregar No espero más de los demás No espero más de lo que puedan dar No sé si es menos o si es más No sé, no lo sé cuantificar No sé si puede equipararse a lo que sueles entregar A todo lo que sueles entregar A todo lo que sueles entregar No sé si es más o si es más o si es más No sé si puede equiparar a lo que sueles entregar Gracias por ver el video 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 Suma y sigue 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 Gracias por ver el video. 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 Un paso de a poco huracán. Un cambio no alcanzó a descansar. Descanso. Camino sobresal. Camino sobresal. Descanso. 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 Gracias por ver el video 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 Yo soy yo